¿Qué consejo le daría a estos jóvenes que están comenzando en este mundo de la comunicación, de las redes sociales? Mi consejo va a cualquiera, no solo a un joven, no solo para alguien que quiere meterse en las redes sociales o lo que fuese. Todos los días nosotros estamos muriendo. Cada día más que nosotros vivimos, estamos muriendo. O sea, es la ley de la vida. Entonces, ¿por qué no vivir tu sueño? ¡Anda! ¡Hazlo! Porque hoy es el día. Olvida lo que pasó ayer y hazlo hoy. El que coja consejo lleva viejo.